Sí, o sea, salir de esos esquemas. Pues bueno, ya son 11, digo, 12.05. Bueno, tal vez sí voy a esperar unos minutitos más a que vayan ingresando. Pero mientras les voy a comentar un poco de, bueno, para quienes no están enterados, todo esto es un congreso, celebremos, que podemos celebrar, que está conformado por seis webinars, este ya es el cuarto de seis. Y bueno, iniciamos el 17 de mayo por ser el Día Internacional Contralomofobia, Contralomofobia, Bifobia y Transfobia. Y bueno, vamos a concluir el 27-28, que es el Pride. Y pues bueno, el día de hoy tenemos con nosotros al doctor Javier Jaime Sinfuegos, un doctor muy reconocido de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma del Estado de México. Siempre, siempre está al pie del cañón con nosotros, nos ha apoyado con muchas, muchas ponencias. Y bueno, todas sumamente interesantes. Es un excelente docente también. Y bueno, hace mil cosas más. Tiene un libro publicado, muchos artículos de divulgación científica. Y bueno, espero que toda esta información sea de utilidad para ustedes. Y les insisto, háganla llegar a quien lo necesite, ¿no? Bueno, no sé si... Ahí. 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 ¿Ustedes ven la pantalla? ¿La proyección de la presentación? ¿Alguien me puede decir en el chat? Sí, estoy bien. Ah, ok. Yo no la podía ver por eso. Bueno, pues entonces como les decía, el doctor pues todos, muchos lo admiramos muchísimo y pues la verdad es que yo tuve la oportunidad de escuchar un cachito de esta presentación hace como un año en la Facultad de Medicina cuando se organizaba el Congreso contra la Homofobia, Bifobia y Transfobia y pues me pareció sumamente importante y súper interesante saber como la contraparte, ¿no? Porque muchas veces se piensa que el duelo es exclusivo para la persona y no es cierto, se vive en toda su esfera, ¿no? Entonces, muchas gracias por todos sus comentarios, ya los estaré leyendo y bueno, pues sin más, los dejo con el doctor y pues muchísimas gracias a todos por estar aquí. Hola a todos, pues vamos a dar inicio con esta ponencia Esta es una continuación de una ponencia como bien mencionaba aquí nuestra compañera que se dio hace un año justamente en un congreso muy parecido al que ahorita se está llevando a cabo solo que en esa ocasión se habló del duelo que viven las personas con rechazo o sea, el joven o la joven homosexual pues que vive el rechazo por parte de sus padres El día de hoy vamos a cambiar un poquito el contexto vamos a trabajar la perspectiva de los padres que también es muy interesante y al final pues también les voy a hablar un poquito sobre qué pasa con los jóvenes que son rechazados dentro de su preferencia La ponencia va a estar dividida en tres partes para que ustedes si quieren hacer notas o quieren tomar por ahí alguna situación para las preguntas pues bueno, de una vez les explico cómo va a estar dividida Inicialmente vamos a hablar sobre lo que es el contexto familiar la cuestión de las expectativas Segundo, se va a hablar del duelo que viven los padres y tercero, se va a hablar de los trastornos eso va a ser muy breve que viven los jóvenes o las jóvenes o en general ya aquellos que son adultos que se han sentido rechazados justamente en sus preferencias sexuales ¿Vale? Entonces de esa forma es como vamos a llevar nuestra ponencia Si se dan cuenta, el título es La pérdida psicosocial en los padres con hijos homosexuales Duelos, expectativas y creencias ¿No? Sobre todo nos vamos a basar en estas últimas dos partes Expectativas y creencias que es fundamental justamente para el duelo que van a confrontar estos padres y pues la ciencia se va a vivir en el momento en que un hijo decida abrir su sexualidad y pues justamente anuncie que tiene una preferencia alterna a esto Siempre que doy una conferencia sobre este tema me gusta iniciar con algo que es básico que es el contexto cultural dentro de la homosexualidad cómo se ha visto a lo largo del tiempo y qué es lo que de alguna forma o cómo ha sufrido un cambio alrededor de este transcurrir de los años el concepto de la homosexualidad incluso dentro del campo médico del campo de la psiquiatría del campo de la psicología Así que pues bueno vamos a dar inicio formalmente con la ponencia por favor hay que cambiar de diapositiva Ok Bueno inicialmente una frase muy muy importante quiero que todos la lean la reflexionen ¿no? Y justamente habla sobre la cuestión que se considera de lo que es el amor y las relaciones como tal ¿no? Pues bueno la heterosexualidad al igual que la homosexualidad y otras formas pues bueno es considerado algo que a lo largo de nuestra historia lo normal o lo anormal ¿qué significa esto? Pues bueno desde hace algunos años y básicamente desde la imposición del cristianismo la homosexualidad se consideró pecaminosa pero si nosotros analizamos culturas anteriores al cristianismo la homosexualidad era incluso vista como una cuestión de virtud ¿no? Un ejemplo básico y claro pues es justamente la cultura griega ojo aquí la homosexualidad de alguna forma era una cuestión virtuosa era una cuestión que inducía a las personas pues incluso hacia un mejor camino era muy bien aceptada la homosexualidad masculina ¿ok? Entre dos hombres pues supuestamente se creía que se llegaba hacia la virtud hacia lo intelectual ¿vale? Entonces esto no quiere decir que de acuerdo al contexto es como se va marginando o se va de alguna forma estructurando pues alguna idea de lo que es lo normal y de lo que es lo anormal pero eso no quiere decir que realmente los homosexuales hayan sido limitados o no hayan sido limitados ¿no? una de las expresiones muy comunes hoy en día es escuchar bueno es que ahorita como se abrió esto o se dio apertura a la homosexualidad hay más homosexuales bueno esto realmente es una falacia ¿no? no quiere decir que haya más o menos simplemente se está dando una apertura a algo que se había reprimido durante muchos años pero no quiere decir que realmente la homosexualidad no existiera durante estos periodos ¿no? recuerden que hay muchas teorías alrededor de la homosexualidad ¿por qué se es homosexual? ¿o por qué no se es homosexual? no nos vamos a meter tanto en esto pero sí vamos a ir viendo el contexto sociocultural que nos lleva pues justamente a comprender esta parte y entender por qué se ha generado un rechazo concretamente dentro de esta idea de lo que es la homosexualidad continuamos por favor siguiente diapositiva ok miren nada más como contexto sociocultural bueno hay que entender que desde que se establece el cristianismo básicamente hasta el año 1950 1970 la homosexualidad era algo que se ha marginado dentro de nuestras sociedades ok ¿qué es el DCM? el DCM es un manual que se escribe justamente un manual de psiquiatría y fíjense muy importante hasta el DCM4 si estamos hablando de 1980 y algo la homosexualidad aparecía como un trastorno mental ¿qué quiere decir eso? que los homosexuales y las homosexuales o las lesbianas eran consideradas personas enfermas se consideraba una patología por lo tanto se creía en esos momentos que podía cambiarse que podía modificarse esta es una creencia que hasta la fecha lamentablemente no se ha perdido es muy común que en el consultorio lleguen personas padres de familia y me digan oiga pues ¿sabe qué es que corrija a mi hijo? ¿no? o sea compóngalo ya no quiero que sea homosexual bueno pues realmente cuando uno escucha este tipo de aseveraciones dices vaya ¿no? o sea realmente no se han perdido este tipo de arquetipos en donde la gente considera que realmente la homosexualidad puede ser algo modificable o que incluso es una patología entonces realmente hasta hace unos años incluso la medicina el campo de la psiquiatría consideraba esto como un trastorno mental entonces estamos hablando que realmente los homosexuales se han confrontado ante una discriminación ante una anormalización dentro de su preferencia continuamos por favor siguiente diapositiva ok aquí les pongo más o menos los años fíjense durante el DSM1 y el DSM2 realmente la homosexualidad era considerada un trastorno ¿cómo se curaba en ese momento la homosexualidad? pues bueno muchas veces se utilizaba la terapia de electrochoques se utilizaban fármacos incluso muy fuertes desde antidepresivos antipsicóticos hasta se pudo haber llegado a utilizar el litio con ese tipo de pacientes la terapia de electrochoques el encierro los estímulos visuales para intentar corregir pues justamente esta homosexualidad entonces básicamente el homosexual era una persona enferma ¿no? se consideraba pues obviamente dentro de las teorías en este sentido de la homosexualidad pues que muchos de ellos habían recibido algún tipo de abuso o que había algún tipo de trastorno mental que lo conducía a eso por lo tanto podía ser rectificado todavía hasta el trastorno hasta el DSM-III en 1980 o sea si saben cuánto estamos hablando pues de hace algunos años ¿no? 40 años básicamente el DSM-III todavía mencionaba que la homosexualidad era un trastorno de identidad ¿ok? ¿qué significa esto? pues básicamente un trastorno de la personalidad que de la misma forma podía ser modificable o sea con cierta terapia y a partir de el uso de algunos fármacos podía modificarse esta identidad no es hasta el DSM-IV o sea en 1994 que básicamente se cambia esto se reestructura y ya no aparece la homosexualidad ni como una patología ni como un trastorno ni trastorno de la personalidad entonces la medicina al igual que la psiquiatría y la psicología acepta que los homosexuales no son enfermos ¿no? justamente una preferencia sexual pero vamos a ver que realmente socialmente esto no ha cambiado mucho todavía existen muchos paradigmas dentro de las preferencias sexuales y que justamente esto nos lleva a la ponencia del día de hoy ¿no? entonces quería platicarles esto pues nada más para que se den un marco cultural y también entendamos que los padres de la mayoría de ustedes chicos y chicas que me están escuchando o padres que están ahí pues obviamente vienen de una cultura vienen de una época donde todos estos paradigmas existieron entonces ¿qué quiere decir? los padres forjaron un pensamiento una crítica a partir de esto que se está hablando a partir de estos estereotipos que se dieron en una sociedad y pues bueno que hoy en día exijamos que entiendan al 100% la homosexualidad pues realmente es muy abrupto por eso es que ahorita vamos a ver qué pasa cómo se le tiene que dar la noticia en qué viven los padres porque justamente los padres crecieron con un discurso social con un discurso económico con un discurso político que iba en contra de la homosexualidad y ahora se están confrontando ante un discurso totalmente diferente un discurso que hay apertura un discurso que en la televisión en los medios de comunicación ya se observa lo positivo de la homosexualidad de las preferencias y pues imagínense nada más toda la contrariedad que hay en estos padres por un lado es chin o sea yo crecí en una época donde me decían que esto era patológico que esto que estas personas eran enfermas y ahora me vienen a decir que no es cierto que es algo muy normal que hay un alto porcentaje de la población entonces ahí es donde inicia el conflicto justamente ¿no? es un conflicto que si lo analizamos también es un conflicto cultural entonces por eso hay que también entender el proceso que viven nuestros padres ¿vale? continuamos por favor cambiamos de diapositiva ok les voy a hablar inicialmente sobre la familia aquí les pongo la pirámide de Maslow ¿no? si se dan cuenta pues bueno como una base de pirámide pues justamente inicia con las necesidades fisiológicas continúa con las necesidades de seguridad necesidades sociales necesidades de ego y de autorrealización ¿qué quiere decir esto? que si nosotros tenemos todo esto cubierto de alguna forma estamos en una estabilidad holística dentro de nuestro ser por así llamarlo no estamos bien físicamente emocionalmente socialmente pero me llama mucho la atención justamente hasta donde llega si se dan cuenta la escala de la punta de la pirámide pues es básicamente las necesidades de ego y la autorrealización entonces ahí es donde inicia mucho de este problema los padres pues justamente en los hijos encuentran un proyecto hacia futuro ¿qué significa esto chicos? pues que al final nuestros padres pues en nosotros visualizaron muchos proyectos ¿no? si se dan cuenta desde que nacemos pues básicamente somos un producto de estos proyectos de padres ¿no? con desde el nombre que nos ponen las expectativas la religión hacia donde nos orientan ¿no? básicamente si yo tengo un padre abogado pues mi padre va a querer que yo también sea abogado si yo tengo un padre médico mi padre va a querer que sea médico entonces desde pequeño nos marcan un camino por así decirlo que debemos de seguir y pues realmente nos contraríamos durante todo este proceso ¿no? porque cuando nosotros no cumplimos esas necesidades de ego y de autorrealización de nuestros padres pues se frustran y ahí es donde vienen los problemas justamente con nosotros ¿no? entonces lamentablemente pues también nosotros somos producto de mucha esta frustración de nuestros padres por eso es que a veces tenemos tantos problemas ¿no? continuamos con nuestra diapositiva por favor la siguiente miren ahí si se dan cuenta ya viene bien definido uno de estos esquemas yo no me voy a centrar en los primeros dos porque esos no vienen tan importantes para la plática de hoy pero sí me voy a centrar en los últimos dos que es justamente el reconocimiento y la autorrealización fíjense nada más en el reconocimiento es el autorreconocimiento la confianza el respeto y el éxito muchos de los padres pues justamente encuentran la idea de éxito con que el hijo sea exitoso entonces se proyectan en el hijo es que es mi hijo es que es mi hombre es que es mi hija es que es la mujer entonces nos guían si yo considero que el éxito del hijo es que tenga mucho dinero pues obviamente si lo logra es parte también de mi éxito porque quiere decir que como padre triunfé si yo veo que mi hija parte del éxito es que sea una profesionista y que encima de todo tenga una familia y lo logra pues obviamente eso va a generar un sentido de autocomplacencia por lo tanto todo lo de arriba pues me voy a sentir bien pero ¿qué pasa? yo como padre fíjense nada más hasta dónde nos lleva ahí nuestra cuestión emocional pues veo a mis hijos y tengo expectativas que mis hijos van a tener hijos que yo voy a ser abuelo que esos nietos también van a ser lo mismo y que voy a perpetuar mi nombre ¿no? si yo me llamo José mi hijo se llama José mi nieto se va a llamar José ¿no? ¿y qué pasa? pues que simplemente mi hijo José pues de repente decide pues que no que no se va a casar que no va a tener hijos pues que simplemente que José quiere ser Josefa por ejemplo ¿no? y bueno ¿qué va a pasar con los padres? ay no o sea yo como padre planeé y edifiqué una vida de José y ahora resulta que quiere ser Joséfa entonces el padre si se dan cuenta las necesidades de ego y de autorrealización pues van a caer por lo tanto ¿hacia dónde va a proyectar su frustración? pues justamente hacia su hijo porque estas expectativas que él tenía que él basaba justamente como felicidad dentro de su proyecto de vida pues no están siendo satisfechas ¿no? entonces lamentablemente la familia pues coloca estos estereotipos en nosotros y nosotros como hijos nos vemos obligados a intentarlos cumplir que es también gran parte del duelo que van a vivir muchos jóvenes muchas personas pues justamente que deciden abrir su sexualidad y que van a ser rechazados ¿no? entonces también ellos se dan cuenta que como no están cumpliendo las expectativas de sus padres pues por lo tanto se sienten fracasados entonces si se dan cuenta esto nos va a generar pues un círculo vicioso porque tanto padres como hijos no se van a sentir conformes con la situación que están viviendo continuamos por favor ok a mí este ciclo vital de la familia híjole no sé a ustedes qué les parezca no sé si alguno de ustedes ya lo había visto pero a mí en lo particular se me hace terrible ¿no? o sea que nos marquen así ¿no? o sea básicamente ¿qué quiere decir? que yo nazco o sea viene mi nacimiento yo vengo a este mundo y de ahí pues bueno voy a ir creciendo voy a llegar a un punto de desarrollo en donde voy a tener un noviazgo generalmente va a ser en la universidad posteriormente me voy a casar ¿no? después voy a tener hijos mis hijos van a crecer mis hijos van a ir a la escuela mis hijos van a llegar al mismo proceso se van a comenzar a desprender de nosotros luego yo ya voy a ser un adulto por lo tanto ya voy a llegar a una edad madura pues voy a tener un síndrome del nido vacío que significa tengo que aceptar que mis hijos están yendo que no van a estar conmigo y después me voy a morir ¿no? bueno vaya tragedia ¿no? o sea literalmente nos están destinando a te tienes que casar tienes que tener una pareja tienes que tener hijos o sea estamos muy determinados si se dan cuenta hasta hace unos años realmente las familias pues eran así ¿no? no sé el rango de edad de las personas que me estén escuchando yo tengo 30 años pero la mayoría de personas a mis 30 años pues ya estaban casadas obviamente ya tenían una familia bien estructurada básicamente tenían un trabajo el cual iban a hacer el resto de su vida si se dan cuenta nosotros como estas generaciones pues ya no es así ¿no? no nos casamos decidimos hacer otras cosas decidimos ampliar nuestros conocimientos cambiar incluso de trabajos no tenemos ya esa vida así tan determinada como anteriormente se tenía ¿no? pero vean nada más o sea de acuerdo al ciclo de la familia pues nosotros tendríamos que tener un noviazgo inmediatamente casarnos tener hijos estos hijos van a crecer yo me voy a sentir triste porque se vaya y me muero ¿no? pues bueno ¿no? eso se me hace de las peores condenas pero justamente nuestros padres pues crecieron bajo este estereotipo por lo menos ello fue lo que hicieron y acuérdense cuando yo hago algo pues yo justamente busco que los otros de alguna manera vivan igual ¿no? esto hay una frase psicológica muy interesante que pues por ahí espero que todos la lleven en mente que es las personas nos quieren ver bien pero no nos quieren ver mejor que ellas ¿qué quiere decir? que si yo tengo amigos que por ejemplo hacen deporte pues bueno te van a invitar al deporte es una proyección de ellos ¿no? pero al final no van a querer que estén por encima de alguna manera por eso es que hay que tener mucho cuidado con nuestras relaciones porque si yo tengo por ejemplo amistades patológicas que se hunden en las drogas bueno pues ellos me van a querer ver igual pero nunca mejor y por eso siempre me van a arrastrar hacia la misma situación ¿no? entonces es muy interesante ¿no? al final este ciclo familiar pues básicamente nos determina en el sentido en que nosotros tenemos que cumplir esto pero ¿qué va a pasar en el momento en que el hijo pues resulte o la hija que en ese noviazgo pues no es el novio o la novia sino es el mismo género? pues básicamente va a cambiar toda esta estructura porque hasta hace unos años no se podían casar ahorita se pueden casar biológicamente en sí por una situación natural pues no pueden reproducirse ya entiendo que hoy en día hay muchos métodos pero volvemos a lo mismo esto está cambiando está renovándose ¿no? hasta hace unos años pues la idea de que por ejemplo dos hombres o dos mujeres tuvieran un hijo pues no era posible entonces estábamos literalmente violentando todo este ciclo vital de la familia por lo tanto los padres pues caían en un shock ¿no? ¿qué está pasando? ¿qué está haciendo mi hijo para que mi hijo se empiece a un problema bastante fuerte ¿no? continuamos por favor siguiente positiva ok miren hay algo muy interesante que nosotros vemos como parte de la familia pues la familia de acuerdo a lo que nos han dicho desde niños yo creo que esto ustedes lo han escuchado desde la primaria este discurso tan curioso pues de que la familia va a estar con nosotros es nuestro único círculo social cercano es quien nos va a apoyar pero realmente muchas veces la familia no es tampoco lo que nosotros deseamos ¿no? todos cuando hablamos de familia ideal pues nos imaginamos que este comercial yo siempre les pongo este ejemplo este comercial de la coca ¿no? o sea donde está toda la familia sentada básicamente los ositos ahí saltando alrededor de nosotros todos bien contentos tomando nuestra coquita sonriendo felices ¿no? ¿y qué pasa cuando me doy cuenta que en mi familia pues a lo mejor no está presente mi papá no está presente mi mamá no hay hermanos o pues sí están presentes pero cada uno distante ¿no? no hay comunicación entonces ahí es donde digo ah canijo ¿no? o sea no no mi familia no corresponde a lo que debería de ser y comienza a idealizar otros modelos de familia eso es un error muy muy frecuente ¿no? realmente no la familia por lo menos en países como los nuestros y en general en la humanidad o en el resto del mundo pues no está estructurada como ideal como ideológica idealizadamente tendría que estar estructurada casi siempre venimos de familias disfuncionales eso hay que tenerlo en cuenta pero tampoco quiere decir que esté mal simplemente son roles que se han dado dentro de la sociedad que aparentemente se ponen como un ideal pero no quiere decir que realmente deban de ser perseguidos ¿ok? pero algo que es cierto es que nuestra familia pues es la primer base de crianza para todos nosotros es donde se hablan de los estilos de crianza nosotros como seres humanos y a partir de todo esto vamos a ir obteniendo este desarrollo inicialmente escolar o académico posteriormente social y por último ya dentro de nuestras relaciones sociales humanas ¿no? entonces si bien es cierto debemos de dejar de idealizar la postura de la familia pero algo que sí es verdad es que nosotros como seres humanos pues necesitamos esa estructura familiar en el sentido en que va a ser la base en que nosotros vamos a dar resolución a nuestros problemas y como nosotros vamos a confrontar una serie de cosas alrededor de nuestra vida por lo tanto nuestra familia pues es quien nos va a dar el primer empujón por así decirlo ¿no? pero para nuestros padres o para nuestros tutores este hecho de la familia va a ser tan importante o tan fundamental pues que para ellos van a considerar que toda acción que de alguna manera nosotros realicemos o llevemos a cabo pues interviene justamente en ellos por lo tanto si yo tengo un buen hijo soy un buen padre por lo tanto si yo tengo un mal hijo yo soy un mal padre pero bueno desde ahí ya nos estamos metiendo en conceptos muy complejos si se dan cuenta porque hasta qué punto es ser bueno que es ser malo ¿no? número uno y dos nuestras decisiones realmente van implícitas en nuestra familia digo hay ciertas cosas que si nosotros decidimos claro que los van a afectar pero por ejemplo nuestra sexualidad realmente debería de cambiar este estatus esta situación esta unión dentro de la familia bueno pues básicamente no pero ahorita vamos a descubrir por qué es que se da esto ¿vale? continuamos por favor siguiente ok esta ya no es importante siguiente por favor ok bueno si ustedes leyeron pues en el título también iba la palabra duelo aquí es donde ya inicia ahora sí el tema que vamos a comenzar a abordar bueno ¿qué es el duelo? el duelo es la manera en que nosotros vivimos las pérdidas como confrontamos justamente este sufrimiento emocional del perder o del dejar algo ojo el duelo no solo se vive por seres amados se vive en una enfermedad se vive incluso por objetos ¿no? imagínense que ustedes trabajaron 30 años de su vida para construir su casa y de repente llega alguien y les despoja la casa pues ustedes obviamente van a vivir un proceso de un duelo ¿no? porque están teniendo una pérdida justamente de 30 años de su trabajo materializado y de repente desaparece esa casa ¿no? nosotros vivimos duelos por ejemplo cuando perdemos una pareja nosotros vivimos duelos cuando enfermamos imaginen perder una extremidad que les diera cáncer que les dé VIH que tengan una enfermedad de cualquier tipo pues obviamente van a vivir un proceso de duelo el duelo generalmente se aborda por la tanatología como yo les comento pues yo tengo estudios también dentro de la tanatología por lo tanto me he dedicado a estudiar las etapas del duelo y es algo que a mí me llama mucho la atención porque dentro de cada proceso del duelo pues obviamente va a cambiar anteriormente el duelo se enfocaba mucho únicamente hacia la muerte hacia perder a un ser querido esa pérdida irreversible cuando muere alguien pero bueno nos damos cuenta que nosotros no solo hacemos duelo reiterando justamente por perder a una persona hay otros enfoques que incluso pueden causar más dolor que la muerte esto me llama mucho la atención porque se los platico así rápidamente con un comentario hay tanatólogos que dicen que es más fácil asimilar la muerte de un ser querido que por ejemplo la infidelidad de un ser querido o la pérdida en el sentido de una relación ¿no? o sea ¿qué quiere decir? que nosotros fíjense hasta dónde podemos llegar cuando amamos a alguien preferiríamos que la persona se muriera antes que nos fuera infiel o que de alguna forma se fuera de nosotros ¿no? entonces causa más dolor el hecho de que nos den una ruptura emocional a que una persona se muera nada más cheque ¿no? entonces es muy entendible porque al final la muerte como es irreversible pues básicamente se entierra la esperanza de que vamos a estar con la persona ¿no? pero imaginen estas relaciones tormentosas donde llevan seis años y la pareja se va y regresa se va y regresa se va y regresa bueno básicamente es un tormento continuo ¿no? entonces en nuestra cabecita formulamos por eso a veces estos deseos de ay ya si se muriera o desapareciera yo podría estar bien ¿no? entonces para nosotros como humanos es más fácil enterrar todo el sufrimiento que incluso confrontarlo ¿no? entonces aquí es donde inicia justamente el problema de este tema que estamos hablando ¿cómo vamos a vivir el duelo cuando uno de nuestros hijos nos diga que es homosexual? ¿qué va a pasar conmigo? todas estas expectativas familiares como se están cayendo ¿no? entonces aquí inicia esta parte interesante continuamos por favor siguiente diapositiva ok duelen los padres ¿no? nos vamos a basar únicamente en esta parte pues ¿en qué va a iniciar el duelo en los padres? como yo les comentaba y les explicaba en el ciclo de la familia pues lo primero es que nuestros padres proyectan justamente sus necesidades en los hijos ¿no? ah no pues yo me voy a la médica y le compro mi playera de la médica a mi hijo le pongo sus tenis le pongo la ropa que a mí me gustaba lo llevo a la escuela que yo considero va a profesar la religión ¿no? entonces bueno si yo me siento americano ahí le pongo el Nick el Brian ¿no? ahí su nombre bien gringo ¿no? para que esté a todo dar ¿no? entonces al final nuestros hijos van a hacer ese proyecto ese producto pues de nuestra serie de expectativas ¿no? que queremos realizar que queremos vivir ¿no? entonces ¿qué va a pasar? pues bueno mi hijo debe de ser si se dan cuenta ¿por qué los padres y yo creo que muchos de ustedes a lo mejor acaban de pasar esa etapa de su vida que es la adolescencia ¿por qué los padres dicen siempre los adolescentes es la parte más problemática? es porque en las etapas psicoafectivas en nuestra mente lo que ocurre a esta edad pues es que nosotros simplemente nos revelamos ¿no? o sea ya no queremos seguir el margen de la estructura de nuestra educación ¿por qué? porque ya tenemos una influencia social que es justamente la escuela nuestros amigos la música las películas y posteriormente pues nosotros vamos a buscar forjar una identidad esta identidad pues va a ser con base en nuestras preferencias en nuestros gustos y pues de ahí vamos a partir ¿no? entonces ahí empiezan los problemas ¿no? no es que mi hijo ya no hace lo que yo quiero o sea analicen esas palabras ya no hace lo que yo quiero entonces quiere decir que al final pues también muchos de nuestros padres nos ven como ese proyecto que no podemos romper ¿no? entonces empezamos a tener autonomía y eso nos va a meter en problemas ¿no? entonces ojo hay que tener mucho cuidado pero también hay que entender ¿por qué? porque al final para ellos nosotros somos un producto de una inversión ¿no? o sea ellos están invirtiendo su esfuerzo su cariño su tiempo su trabajo en brindarnos lo que ellos consideran mejor porque al final es lo que ellos consideran no quiere decir que sea lo mejor para nosotros por eso a veces están esos conflictos como ellos consideran lo mejor por eso se frustran tanto ah yo no tuve dinero en mi infancia ahora yo le voy a dar todo a mi hijo para que esté más sano posible mejor él está bien tener esos rezos pero me gustaría más que estuviera mi padre bueno entonces ahí es donde va la discrepancia ¿no? porque hoy en día también tenemos ese concepto errático de que tener todo pues es tener dinero ¿no? entonces es básicamente hay un problema que se está dando pero bueno no nos vamos a meter mucho en eso lo que se da de duelo en los padres pues es justamente las expectativas que se pierden alrededor de esto siguiente diapositiva por favor ok vamos a hablar de las etapas que se va a dar en este proceso de duelo ¿no? fíjense una frase que les puse amamos a nuestros hijos sin embargo somos homófobos ¿no? chequen nada más es que ahí empieza todo esto ¿no? yo como padre tenía creencias pues que la gente homosexual pues es una gente enferma ¿por qué? porque durante todo mi desarrollo soy una persona de 55 años que durante mi desarrollo como humano me llenaron de estos discursos en las películas en la televisión en la música con mis amigos en el contexto sociocultural en el contexto médico por eso iniciar con esto de que estaba considerado una enfermedad yo tengo 55 años y de repente ay resulta que mi hijo es gay pero durante todo mi proceso de vida a mí me han dicho que eso está mal bueno entonces de repente mi hijo me dice que es gay y pues que simplemente lo tengo que aceptar ¿no? también ahí tenemos que nivelar toda esta situación ¿por qué? porque no va a ser tan fácil que un padre que durante 55 años de los cuales imaginemos pues 7 son la base del conocimiento social o de la base de nuestras primeras estructuras pero estamos hablando que durante 46 años ha sido adoctrinado para considerar que eso es incorrecto y de repente tiene que aceptarlo y de repente tiene que decir ok está muy bien ok sí hijo ven para acá ok sí preséntame un novio ok hija preséntame una novia bueno tampoco va a ser así yo ahora les pregunto a ustedes si hay alguien de la comunidad aquí que está escuchando y ha vivido esta situación ¿qué tan difícil es dejar un hábito? así de fácil un hábito incorrecto ¿no? algo muy sencillo si no cierran la pasta de dientes cerra la pasta de dientes ciérrala primer día no la cierran segundo día no la cierran tercer día algo tan absurdo ¿no? y es muy complicado ahora imaginen años y años de adoctrinamiento de repente pum intentarlos modificar bueno muy complicado ¿no? ¿qué va a pasar con los padres en el momento en que se enteren en el momento en que venga la primera noticia? pues justamente viene el shock ¿no? el shock emocional primer momento se produce una conmoción ¿no? o sea esto es lo que en el duelo se conoce como el proceso de negación si se dan cuenta yo les pongo aquí dos imágenes ¿no? papá soy gay pero aún soy tu hijo bueno esto es algo muy entendible le estamos dando la primera noticia y lo que tienen que entender los padres es que no por eso deja de ser su hijo lo que está dejando de ser fíjense nada más esta aseveración es el proyecto que tenía como hijo eso sí lo está dejando de ser y por eso el padre va a vivir este proceso del duelo pero ojo no solo lo vive en esto también si el padre tenía la expectativa de que el hijo iba a ser ingeniero y no es ingeniero también va a vivir ese proceso de duelo no tan marcado porque no hay tantos estereotipos sociales alrededor pero también se está perdiendo eso yo les pongo una imagen al lado de un joven que en una marcha decidió vestirse de pavo real ¿no? bueno me llama mucho la atención porque si se dan cuenta es una vestimenta bastante llamativa ¿no? por lo tanto pues es obvio que si nosotros vamos a dar la primer noticia a nuestros padres pues no vamos a llegar vestidos así ¿no? estoy de acuerdo en que cada uno debe de expresar su sexualidad en que cada uno tiene la capacidad de decisión en que nosotros podemos disfrutar y vestirnos como querramos pero volvemos a lo mismo si nosotros queremos mantener una relación sana con nuestra familia pues también debemos de respetar su uso de creencias y costumbres ojo eso no va implícito en que permitamos que nos violenten pero hay que saber cómo nivelar lo que está ocurriendo ¿no? entonces aquí yo les pongo esa imagen pues para que ustedes también entiendan que en el primer momento no van a llegar así agresivos oye soy homosexual ahí está mi pareja o quiero o llego y me visto de mujer y simplemente ya está no tenemos que permitir que los padres vivan también este proceso porque si no nosotros nos vamos a sentir inmediatamente rechazados entonces ahí es donde les voy a dar tips más adelante ¿no? los padres no saben cómo actuar ese es el primer momento si ustedes pues bueno yo les comento yo no soy homosexual yo soy heterosexual pero atiendo a muchos pacientes homosexuales ¿no? tanto hombres como mujeres y pues bueno siempre lo que les comento es esto es que hay que nivelar cómo dar la noticia ¿no? inicialmente hay que hablarlo con el padre más cercano y posterior padre o madre y posteriormente pues bueno a lo mejor con el que hay un poco más de distancia ¿no? pero ya hay una red de apoyo en ese sentido ¿no? ¿ante qué cuestiones se confrontan las personas que deciden dar apertura a su sexualidad? pues generalmente los padres van a decir es que ¿qué le digo? está confundido van a creer es que seguro alguien lo violó es pasajero nada más es una moda no es que bueno debe estar confundido ahorita mejor lo llevo a la iglesia me lo llevo al psicólogo me lo llevo al psiquiatra me lo llevo con el vecinito que le va a dar un buen consejo y lo va a volver a poner básicamente en orden ¿no? entonces la primera emoción de los padres pues va a ser este shock ¿no? o sea ¿qué está pasando? era algo que yo no espero ¿ok? fíjense Freud padre del psicoanálisis ya se confrontaba ante esto hace unos años ¿no? Freud en una carta que le escribe la madre pues justamente la madre muy preocupada le escribe es que ya no puedo con mi hijo no puedo creer que sea homosexual pasando y Freud le responde pues que la homosexualidad no es una degradación ni una enfermedad simplemente es una variación dentro de la sexualidad o la preferencia ya está ¿no? entonces él como padre del psicoanálisis pues ya se da cuenta y ya estaba estructurando estas teorías alrededor de la sexualidad hace básicamente 100 años un poquito más pues en donde él ya estructuraba que la homosexualidad pues no era una patología como muchos consideraban ¿no? sino pues justamente era una preferencia que estaba ocurriendo dentro de los sujetos ¿no? pero bueno la primera etapa que van a vivir los padres va a ser este shock va a ser este impacto que van a tener justamente al enterarse de lo que su hijo o hija les está diciendo y por lo tanto van a tener que reestructurar todo lo que habían planeado no es que mi hijo va a ser un don Juan ¿no? va a tener un montón de novias no es que mi hija se va a encontrar un muy buen hombre y se va a casar y va a tener dos hijos bueno entonces el primer golpe es a ver ¿qué está pasando? ¿no? o sea yo invertí tantos años yo estuve aquí y de repente no es lo que yo quiero ahí es donde inicia la primera etapa del duelo continuamos por favor ok después se va a basar en la culpa esta es una etapa generalmente del duelo que se ve como la ira en otros tipos de duelos y la culpa pues bueno es donde más violento se va a ser ahí es donde tenemos justamente que acercar muchas veces a los padres pues con personas especializadas como yo como otras personas pues que justamente los tienen que orientar porque en esa parte de la culpa uy si yo les platicara todo lo que he escuchado ¿no? el papá culpa a la mamá la mamá le dice el padre le culpa a la madre que por ser tan blanda con el hijo que por haberlo abrazado tanto que por haberle dicho cosas bonitas etc ¿no? culpa a la madre al padre por no haber estado presente por haber estado en el trabajo por nunca haberle dado cariño hacia los hijos hacia las hijas no es que tú de seguro nada más por querernos fastidiar eres un mal hijo eres una mala hija culpan a los amigos no es que de seguro es amiguito es amiguita bueno esta etapa se va a hacer muy patológica de hecho son de las etapas del duelo en los padres que va a ser sumamente difícil justamente minimizar en el impacto ¿no? porque los padres van a entrar en una especie de búsqueda constante a ver es que ¿qué tengo que hacer? tengo que encontrar un culpable debo de debo de proyectar en alguien esta frustración que estoy sintiendo y como generalmente no se quieren hacer responsables en el sentido de la culpa que realmente si lo analizamos no hay nada de que sentirse culpables pues hasta el último van a culpar justamente al hijo y ahí es donde va a empezar el rechazo hijo o hija ¿no? entonces este sistema educativo se va a poner en duda sobre todo si hay en hermanos ahí también los hermanos van a pagarla ¿no? ya la regué a lo mejor es el hermano mayor ya la regué con el hermano o la hermana mayor pues no me vuelve a pasar con el otro ¿no? entonces empiezan a excluirlo no, no te juntes con tu hermano hermano porque lo puedes contaminar lo puedes contagiar le puedes meter las mismas ideas entonces ahí es donde viene el rechazo en la persona que está perdiendo su sexualidad y pues es donde va a haber un componente muy patológico es que ante este sentimiento de culpa los padres van a buscar solucionar estrategias van a buscar estrategias de solución pues para resolver esta situación en los hijos ¿no? entonces ¿qué es lo que van a qué es lo que van a buscar? pues bueno una manera una forma pues de de curar la homosexualidad en los hijos entonces ahí va a empezar un dilema fuerte ¿no? ¿por qué va a empezar un dilema fuerte? porque van a buscar desde talleres por ahí esto siempre lo comento también en en las ponencias hay incluso personas que dan equinoterapia para curar la homosexualidad ¿no? subir un caballo a pasear a la persona homosexual y bajarlo del caballo lo que esto va a curar supuestamente la homosexualidad desde retiros desde encierros en hospitales porque todavía hay gente que se dedica a esto todavía hay una ramas de la psiquiatría que realmente esto no está avalado en donde se pueden hacer modificaciones sexuales fíjense nada más van a someter muchos incluso a terapias hormonales ¿no? se cree que por ejemplo si un hombre un varón es homosexual pues colocándole una terapia hormonal de testosterona le vas a corregir la homosexualidad entonces aquí hay que tener mucho cuidado porque los padres van a empezar a hacer un sinfín de cosas con tal de darle una corrección a este problema entonces aquí sí es necesaria muchas veces la intervención porque es donde violentan muchísimo a los hijos ¿ok? continuamos por favor ok miedo ¿qué es lo que les da miedo a los padres con hijos homosexuales? bueno aquí me interesa que ustedes vean las estadísticas y eso sí lo vamos a hablar al final porque es muy muy importante este miedo que muchos de los padres tienen pues es justamente porque en Estados Unidos se considera que el mayor número a partir de estudios el mayor número de personas con VIH pues justamente tienen o tendencias homosexuales o son bisexuales ¿no? esto va muy de la mano con la parte que hablaré al final sobre qué pasa con las personas que tienen esta sensación de rechazo muchos tienden a un problema que se llama la hipersexualidad ¿no? entonces este miedo es justamente porque mucha de la comunidad homosexual y ojo aquí yo no quiero faltar al respeto pero tenemos que ser muy objetivos mucha de la comunidad homosexual tiende mucho a la hipersexualidad o tiende mucho al consumo de drogas no quiere decir que no pasen otros lados no, no, no estoy aseverando eso pero lamentablemente ¿por qué hay tanto contagio en este tipo de situación? pues muchas veces no hay el uso correcto de la protección obviamente por ejemplo las relaciones sanales pues son un poco más riesgosas que las relaciones vaginales en este sentido pero sobre todo hay muchas muchas personas dentro de la comunidad homosexual que se encuentran deprimidas esto sí lo he encontrado yo como analista se me acercan muchos y es porque pues por este rechazo ¿no? entonces como no se sienten aceptados lamentablemente caen en un círculo vicioso de relaciones sexuales estar teniendo encuentros muy fugaces sin protección y pues ahí es donde empieza el problema ¿no? el consumo de drogas es muy frecuente en las personas hipersexuales porque como ya no pueden mantener relaciones sexuales pues obviamente con tanta intensidad lo que se utiliza mucho en ocasiones pues es el tipo de drogas neuroestimulantes como la cocaína ¿no? consumen altas dosis de cocaína pues justamente para poder tener mayor número de encuentros sexuales entonces los padres van a tener estos miedos por este tipo de mitos o creencias o que en algunas ocasiones pues hay cierto eje de realidad y entonces van a decir no es que si mi hijo es homosexual o si mi hija es homosexual forzosamente va a ser una persona pervertida forzosamente va a ser un drogadicto forzosamente no es que ya no le puedo dejar a mis sobrinos no es que ya cómo va a ver a su hermano es que ya cómo va a ver a su hermana es que qué tal si esto ¿no? entonces ese miedo justamente por toda tanto la información como la mala información que hay alrededor de nosotros va a generar un estigma a tal punto de los padres que obviamente va a cambiar pues toda la estructura en ese sentido ¿no? entonces para ellos van a decir no pues es que va hacia lo mismo hacia la etapa pasada es que hay que tener un rechazo ¿no? o sea porque es una persona que va a hacernos daño entonces hay que tener mucho cuidado en ese aspecto continuamos por favor siguiente diapositiva ok muy bien aquí pues obviamente esta etapa de la ira va muy de la mano con la culpa pero aquí ya se va a expresar así muy muy fuerte ¿no? generalmente la ira es donde se va a hacer muy patológica la personalidad del sujeto o sea del hombre o de la chica que esté básicamente dando la noticia ¿ok? entre las cosas más fuertes que se presentan en esto es la negación de su paternidad o maternidad ya no eres mi hijo ¿no? mientras tú seas así ya no puedes ser mi hijo o mi hija bueno esto es sumamente absurdo ¿no? no puedes ser o no ser hijo de alguien ¿no? pero ¿qué va implícito en esa frase? o sea la frase no va como ay ya no genéticamente no no es un eje totalmente social o sea si tú ya no eres mi hijo ya no tienes el apoyo por mi parte ya no tienes el cariño por mi parte simplemente yo me estoy desentendiendo de tu persona ¿no? ya no ya no tengo esa necesidad o esa facilidad de protección hacia ti lo cual esto va a generar mucho conflicto ¿no? porque a lo mejor antes de de tener esta relación antes de dar apertura a esto yo era muy cercano con mi padre con mi madre y ahora simplemente ya no me quiere ni ver entonces el padre o la madre se aleja y yo tengo un eje de soledad un eje de rechazo entonces ahí es donde viene el conflicto ¿no? privar privilegios muchas veces en esta etapa los padres ah bueno tú quieres hacer esto pues ya no hay carro ya no hay escuela ya no hay ropa ya no hay esto ya no hay lo otro entonces se empiezan a despojar a sus hijos o hijas pues de todos los beneficios que anteriormente tenían lo cual pues bueno también va a marcar un rechazo tremendo en las personas presión social este enojo pues va a ser muy común porque obviamente los padres van a intentar ocultar esta parte ¿no? sobre todo por lo que se explicaba inicialmente en donde los padres pues se ven sometidos ante una sociedad o cultura la cual ellos no estaban acostumbrados y pues muchos de sus amistades van a empezar a ejercer este tipo de violencia y decir no bueno es que tu hijo o tu hija ¿qué está pasando? entonces van a tener este rechazo tremendo y ahí es donde van a querer reestructurar ¿no? todo esto va a acabar en enojo violencia reproches humillaciones generalmente pues bueno aquí les quiero mencionar un dato curioso por lo menos en México y en países latinoamericanos los hijos varones sufren más rechazo que las hijas ¿ok? ¿qué quiere decir esto? que una hija que exprese que es lesbiana o que es bisexual va a ser más entendida y aceptada por los padres que un hijo varón que exprese que es homosexual o bisexual ¿por qué? pues justamente por toda esta cultura ¿no? esta cultura si lo queremos ver patriarcal machista misógina el nombre que le quieran dar en donde en el hombre hay muchísimas expectativas alrededor de sí ¿no? un hombre fuerte un hombre que no llora un hombre que bla 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 entonces el padre sobre todo el padre el varón no va a lograr concebir que su hijo tenga una preferencia alterna ¿y esto por qué? porque también el padre proyecta en él su virilidad entonces el que su hijo no sea viril pues es como si él esté perdiendo esa virilidad entonces lamentablemente aquellos que van a sufrir más violencia van a ser los varones ¿no? entonces esto es algo que se ha estudiado y pues es algo que básicamente pues se ha estado demostrando alrededor ¿por qué me atrevo nada más a platicarles esto de Latinoamérica? porque bueno en otros países lo desconozco no sé si sea el mismo contexto ¿no? pero por lo menos los estudios que apuntan aquí así es continuamos por favor siguiente diapositiva ok bueno ¿qué es lo que no deben de hacer los padres? ¿cómo deben de trabajar esta parte? número uno el silencio o el rechazo ¿no? es muy obvio pero la pregunta es ¿cómo llegar a esto? pues va implícito en ustedes ¿cómo van a dar la noticia? no quiere decir que los padres lo van a aceptar así pero cuando nosotros demos la noticia tenemos que minimizar los datos tan relevantes o sea simplemente ir a lo concreto pero ir paulatinamente en el progreso o en el proceso que nosotros queremos llegar por ejemplo yo tengo una paciente que pues literalmente quiere hacerse un cambio de sexo es una chica que quiere confrontarse o quiere asumir una posición varonil y pues lo que desea hacer es hacer una terapia la chica tiene 16 años por lo tanto no puede tomar esa decisión depende de sus padres pero sí me llama mucho la atención porque esta chica obviamente ahí quien está viviendo un poquito más el proceso de duelo es la madre y la madre pues bueno llegó conmigo y me dijo es que me dijeron que usted iba a salvarme la vida así literalmente me la trajo que usted iba a salvarme la vida porque básicamente usted va a corregir a mi hija bueno realmente la chica fue muy hostil en la terapia de hecho yo la tuve que llevar a referir con una con una colega porque la chica fue muy hostil cuando se enteró que su madre la había traído conmigo o sea en el sentido en que a la madre fue quien le habían recomendado mi ayuda entonces la chica inicialmente se abrió pero ya una vez que se enteró que yo tenía alguna intervención con su mamá pues dijo que ella no pero la chica realmente era muy agresiva en cómo exigía esta parte del cambio realmente sus padres no la habían rechazado incluso el padre la apoyaba la madre pues estaba renuente pero tampoco era violenta pero la hija pues estaba muy presionaba mucho la manera en que quería hacer las cosas era como ya lo quiero hacer ya ahorita y a mí díganme otro nombre o sea ya se refería ya como masculino o sea no dio un proceso pues de tiempo justamente para que los padres lograran asimilar esto entonces pues bueno obviamente la madre se sentía muy hostil ante su hija ¿no? y la hija obviamente era hostil ante la madre entonces esto empezó a generar una dinámica familiar bastante conflictiva obviamente nosotros tenemos que evitar esto ¿no? si hay padres que me están escuchando pues lo primero que tenemos que hacer es escuchar obviamente a los hijos y de ahí aportar una noticia ok bueno tú ya estás seguro de esto ¿qué puedo hacer yo por ti? ¿en qué quieres que te apoye? ¿en qué quieres que entienda? pero también el hijo o la hija tiene que comprometerse con el padre o la madre pues justamente para tener una relación sana dentro de esto porque realmente no está cambiando nada lo único que está cambiando es la expectativa reitero que tenían los padres de sí pero esto no quiere decir que también ojo hay a veces mucho hay una malinterpretación en muchas de las personas porque también toman esto como excusa para hacer cosas que no son aptas dentro de una familia ah no yo porque soy homosexual voy a llegar todos los días a las cuatro de la mañana voy a meter a mis parejas y voy a tener relaciones ahí y si no la aceptan esto bueno pues entonces quiere decir que me están rechazando y son homófobos no 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 también ustedes tienen que entender que viven en una casa que hay normas que hay reglas y se tienen que adaptar eso como cualquier persona ok como cualquier persona es que eso no tiene nada que ver si eres o no eres o esto es que ahí es donde también hay que quitarle justamente estos preceptos porque si no es donde viene abajo esta idea ok la racionalización fatalista que pasa en este aspecto eh generalmente cuando racionalizan pues es de una forma fatídica no pues es que ok ya es homosexual pero bueno va a ser un enfermo ok ya es homosexual pero bueno se va a hacer un drogadicto ok ya es homosexual bueno la gente no lo va a rechazar ahora eso también es algo muy muy común es que ahora yo lo tengo que sobreproteger porque todo mundo le va a querer hacer daño entonces también reestructuran cambian esta forma de la educación y esto trae más problemas justamente en los sujetos entonces no tenemos que modificar estas partes lo único que tenemos que hacer es entender y listo poner las mismas normas que existían anteriormente en la familia y ya está no o sea solo bajo el precepto pues que obviamente su hijo les acaba de o hija les acaba de reafirmar una situación y ya está no resignación aceptación ficticia alejamiento de la familia no esto también es uno de los errores muy frecuentes bueno ya me resigné si esto está pasando no que pesar bueno pues ahí hay que también tener mucho cuidado porque dentro de la resignación pues viene una aceptación patológica justamente del suceso y esto es lo que no queremos no lo que queremos es que realmente existe un proceso de aceptación en lo que se está viviendo y los padres pues justamente logren una buena relación con sus hijos entonces ¿cómo se va a lograr esto? pues bueno desde cómo se dice la noticia inicialmente y cómo se lleva todo este proceso la conducta que también asuma la persona que está dando la noticia y pues que justamente no tiendan a cometer algún tipo de excesos que a lo mejor se cometían o se cometen por esta falta de información ¿no? si ustedes quieren llegar a un proceso de cambio por ejemplo es muy común encontrar personas que quieren ser travestis o sea que no se quieren operar pero simplemente deciden de otra forma es que es lo correcto es su vida pero hay que permitir reitero un proceso de adaptación en los padres ¿por qué? porque si no inmediatamente va a venir el rechazo analícenlo ustedes cuando les quieren imponer algo ¿cómo reaccionan? por reacción al mal eso es obvio porque a nadie de nosotros eso es una condición humana eso no es de si soy o no soy o si profeso algo no, no, no eso es una condición humana la imposición el ser humano la ve como algo patológico por eso si se dan cuenta cuando nosotros ponemos normas así pues va a haber muchas personas que busquen desobedecerlas o fracturarlas o irrumpirlas ¿por qué? porque es una condición no nos gustan los límites por así decir ¿no? entonces no debemos de buscar condicionar inmediatamente debemos de ir creciendo conforme nuestros padres van creciendo en esta parte ¿no? o sea, irlos informando también darle apertura a todo esto y hacerles entender pues que simplemente son estereotipos sociales no es otra cosa ¿ok? continuamos por favor siguiente diapositiva proceso de aceptación bueno aquí aquí si se dan cuenta solo les puse imágenes no les puse otra cosa no hay palabras ¿por qué? porque la aceptación chicos dentro de los padres va a llevar alrededor de un año ¿ok? durante este año yo les recomiendo lo que siempre hago aquí en terapia familiar con respecto a este tipo de casos pues es que los hijos intenten no hacer grandes cambios en este proceso o sea que ah bueno es que yo quiero por ejemplo ya tengo 22 23 años tengo a lo mejor los recursos económicos y yo quiero hacer transexual ¿no? me quiero poner gusto por ejemplo y me quiero operar los glúteos y al último pues bueno decido cambiarme ya totalmente el sexo ¿no? hacerme esa operación ok bueno pero hay que darle un proceso a los padres no vas a llegar con la noticia inmediatamente vas a querer hacer esto porque obviamente el rechazo va a ir implícito ¿no? tenemos que esperar este proceso se recomienda siempre un año que es el proceso del duelo que vivan las etapas pero que ustedes dentro de esas etapas justamente no busquen marginarse que dentro de su idea estén conscientes que están fracturando no a sus padres no a su familia sino reitero la idealización que se tenía dentro de esa familia pero no quiere decir que esto no vaya a cambiar ¿sí? muchas veces se retorna ya que los padres aceptan la condición simplemente dejan a un lado estos prejuicios y obviamente son sus hijos son sus hijas pues van a volver a recuperar esto ¿no? aquí también hay que entender que lamentablemente y esto es muy común en México muchos padres no van a aceptar esta condición bueno lamentablemente también hay que entender que nosotros no podemos cambiar a las personas a veces he encontrado pacientes que me dicen bueno es que simplemente mi papá no quiere ¿no? o sea ya le dije que venga con usted ya todo él ya no incluso se fue de la casa yo no puedo hacer nada yo no puedo ir a buscar al señor no lo conozco no lo puedo ir a sacar y oiga venga a mi consultorio no se puede entonces también hay que entender que lamentablemente no todos van a estar de acuerdo con esta decisión pero eso no lo tienen que hacer personal ustedes ustedes no están mal ellos podríamos decir están mal es que tampoco podemos generar un arquetipo así decir no es que están mal que no acepten simplemente reitero pues dentro de este proceso pues ellos también tienen una educación ejercida entrometida pues que realmente no les va a permitir visualizar más allá entonces es lamentable sí pero muchas veces no va a haber un entendimiento no va a haber un cambio lamentablemente esto es cierto y tienen que estar conscientes hay padres que ya hoy en día con la apertura que se está dando con la tele con los medios de comunicación con las series bla 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 ya es un poquito más fácil que lo asemejen sobre todo padres a lo mejor que no son tan grandes ¿no? generalmente padres de 40 47 años pues bueno que todavía tienen vienen de una generación un poquito más flexible es un poquito más fácil que lo entiendan pero ya padres por arriba de los 53 54 años realmente es muy complicado ¿no? o por lo menos en mi práctica como clínico pues bueno me he dado cuenta de esto ¿vale? entonces ¿qué hay que hacer para lograr la aceptación? pues también nosotros hay que impulsar este proceso ¿ok? continuamos ok esto es muy importante ya hablamos de los sentimientos que hay dentro del proceso del duelo aquí ya básicamente para ir cerrando nuestra ponencia les voy a hablar un poquito qué va a pasar con los sentimientos de los hijos ¿no? ok vimos que los padres van a vivir un proceso de duelo que van a vivir incluso un proceso de retraso estando las expectativas nuestro ciclo vital de la familia se está intercambiando esto ¿pero qué va a pasar en ustedes chicos chicas? ¿qué va a pasar en ustedes que han sentido rechazo que han a lo mejor no se han sentido aceptados o que sus padres se alejan? miren algo que se ha demostrado tanto en estudios de Estados Unidos como aquí en México y de Colombia que son tres que se han dedicado mucho a analizar esto es que la mayoría de homosexuales aquí la palabra homosexual estoy incluyendo hombres y mujeres en el entendido de género ¿ok? el que la mayoría de homosexuales que son aceptados por su familia no tienden a las conductas autodestructivas la mayoría de homosexuales que son rechazados por su familia tienden a las conductas autodestructivas aquí hay que entender que es una conducta autodestructiva bueno las relaciones hipersexuales que no se buscan por satisfacer una necesidad del líbido sino por llenar ciertos vacíos emocionales por lo tanto tienden a la depresión por lo tanto tienden a la ansiedad al consumo de drogas se está viendo y esto cada vez a mí me sorprende más porque ahorita que he estado con todo esto de la pandemia pues a veces llego a caminar a mi perrito y me llama mucho la atención que encuentro cajas y cajas y cajas tiradas de sildenafil en la calle ¿no? esto quiere decir pues que cada vez más gente está consumiendo viagra ¿no? y si ustedes le preguntan a un farmacéutico tanto de las farmacias similares como de otras y quién es el mayor número de personas que lo consume no son los viejitos como se creía anteriormente es gente joven gente de 20 21 años hacia adelante que le entra el alcohol le entra el sildenafil y le entra la coca imagínense nada más ¿no? esa combinación alcohol cocaína y sildenafil pues bueno estamos hablando que si realmente es un trastorno emocional mental y que va a generar un problema de salud tremendo ¿no? entonces hay que tener mucho cuidado entonces estamos viendo que el núcleo familiar sí importa en ese sentido si yo me siento aceptado pues bueno voy a atender menos esas conductas de riesgo que si yo me siento rechazado ¿ok? continuamos por favor miren algo que se ha se ha estudiado mucho número uno es los trastornos alimenticios dentro de las preferencias sexuales ¿no? generalmente la falta de aceptación de su propia orientación y de las personas o sea el sentirse rechazado pues bueno de acuerdo a esta investigación la población masculina dentro de o sea la población masculina en homosexuales padece bulimia y anorexia ¿no? entonces esto es pues justamente por sentirse rechazados alrededor de su familia en las mujeres es un trastorno muy común dentro de mujeres heterosexuales o mujeres lesbianas ¿no? de hecho anteriormente igual en los DCM se consideraba un trastorno femenino ya después se dio apertura más o menos en 1993 se empezaron a hacer los primeros estudios de la bulimia y la anorexia en varones a partir del 2005 pues básicamente se da el boom de todo esto ¿no? pero algo que se ha estudiado mucho es que la mayoría de varones bulímicos o anorexicos justamente tienen inclinaciones homosexuales ¿no? entonces hay una relación obviamente ya cuando se hace el estudio se llega a un punto en donde los hijos han tenido rechazo tanto del padre o de la madre entonces pues todo básicamente va de la madre ¿ok? continuamos por favor ok un estudio en el 2008 nos dice que el trastorno límite de la personalidad es más recurrente en personas bisexuales y en personas homosexuales ¿no? de la misma forma en varones ojo aquí les estoy explicando diferentes tipos de trastornos generalmente el TLP el trastorno límite de la personalidad rápidamente se los explico porque no es tanto la idea de la ponencia es muy parecido a la bipolaridad pero no es bipolaridad estos borderline siempre al límite un día despiertan muy tristes y ese día no quieren hacer nada el otro día despiertan muy activos quieren correr 10 kilómetros quieren hacer todo quieren salir a la calle comer bla 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 ¿no? entonces es muy variante su estado anímico ¿qué pasa con las personas que tienen TLP? generalmente tienen miedo al abandono miedo al rechazo son personas chantajistas manipuladores pueden incluso amenazar con ideas suicidas son personas que buscan ser muy controladoras y ser siempre el centro de atención generalmente también los trastornos de la personalidad este es un trastorno que hay más en mujeres que en hombres pero se ha visto que gran parte de la población masculina que presenta el trastorno LMP también tiene preferencias homosexuales ¿ok? continuamos ¿ok? esto sí es también muy común el trastorno de la personalidad por necesidades emocionales o la codependencia muy muy común justamente en la comunidad homosexual que se siente rechazada ¿por qué? son personas que se adhieren mucho a la idea de ser aceptados por lo tanto generan relaciones muy patológicas apegos funcionales en donde buscan sentirse protegidos en donde buscan sentirse amados muchos presentan violencia física y psicológica por las parejas entonces generalmente tienen una necesidad de sentirse amados de sentirse protegidos de sentirse cuidados por otra pareja por una persona y pues bueno esto obviamente complica su situación emocional entonces las personas codependientes o las personalidades codependientes no saben poner límites no saben decir que no y generalmente en las parejas se encuentran un refugio se apegan a tal punto y una vez que son abandonados como no saben estar solos buscan inmediatamente un reemplazo de la pareja y así van saltando por así decirlo ¿no? entonces esto se encuentra mucho en la comunidad ¿por qué? porque reitero como muchos de ellos fueron rechazados por el núcleo familiar pues buscan sentirse aceptados dentro de algo que es parecido a lo suyo entonces empiezan a caer en relaciones interpersonales destructivas los cuales pues obviamente les trae muchas complicaciones emocionales continuamos por favor ok y también esto es muy muy importante aquí cabe resaltar que es el único el único diagnóstico que sigue vigente en el DSM-5 en el manual de psiquiatría que es la disforia de género chicos la disforia de género pues representa todavía en la actualidad pues una especie de trastorno dentro del sujeto sobre todo porque no quiere decir que esté mal la persona con disforia de género en el sentido es que quiero ser transexual soy un enfermo no pero a estas personas si se recomienda que se haga un diagnóstico psicológico de la disforia de género porque tienden a hacerse mucho daño la disforia de género es rechazar literalmente el género que está impuesto ¿no? pero como yo quiero cambiar muchas de estas personas se mutilan el cuerpo ¿no? o sea la disforia viene como esta reacción negativa ante lo que yo soy entonces se ha visto desde que se mutilan los genitales pene testículos vagina senos glúteos con cortes golpes esto es muy muy común la persona se ve al espejo y se rechaza muchísimo por lo tanto hay problemas de autoestima ¿no? es que yo no me soporto ver como hombre con facciones de hombre no es que yo no me soporto ver con facciones de mujer quisiera cambiarme ¿no? entonces empieza a generarse un trastorno porque literalmente no hay una aceptación de todo esto entonces si alguno de ustedes o de ustedes chicas que quiere hacer un cambio de sexo de género radical en ese sentido un transgénero un transexual pues obviamente es necesario tomar ayuda psicológica porque va implícito muchas cosas de lo que hay alrededor en esto ¿por qué lo quiero hacer? ¿por qué quiero una terapia hormonal? ¿estoy consciente que no va a ser reversible? ¿por qué me quiero poner senos? ¿por qué me quiero poner glúteos? ¿cómo me siento con esa idea? ¿por qué deseo cambiar radicalmente mi género o mi sexo? ¿no? ¿qué encuentro en el otro que no encuentro en mí? entonces todo este proceso pues justamente por eso el DSM-5 lo sigue marcando y delimitando como no como una enfermedad pero sí como algo que debe de ser atendido yo en eso en lo particular claro que lo recomiendo porque muchas veces es tanto el rechazo y la confusión generalmente lo he encontrado en chicos que dicen no es que ya como si yo me veo como mujer ya no va a ser esto pero ya una vez que se confrontan ante la situación o sea se modifican tampoco se sienten cómodos tampoco se sienten bien entonces empiezan con un nuevo rechazo porque imagínense ahora ya se operaron traigo gusto y ahora pues simplemente tampoco me gusta verme así bueno ¿no? entonces hay que tener mucho cuidado en esto esto sí es necesario que se dé una atención porque literalmente hay un rechazo de mi yo hay un rechazo de mi persona y tenemos que llevar o conducir a la persona a que se acepte inicialmente y si así decide hacer el cambio que tome obviamente continuamos por favor siguiente diapositiva ok y pues bueno lo que les había estado comentando durante el inicio pues justamente la hipersexualidad que va muy relacionado con la depresión hay que tener mucho cuidado esto se ve mucho en las personas rechazadas justamente por los padres esta hipersexualidad la búsqueda constante del sexo ustedes ustedes podrán decir bueno es que ¿qué tiene de malo? pues no efectivamente llevar a cabo nuestra sexualidad no tiene nada de malo yo me les estoy diciendo esto el problema de estas conductas es que son patológicas es una adicción al sexo yo me he encontrado pacientes que me cuentan esto que incluso han tenido en una tarde o en una noche cinco parejas o seis parejas diferentes en una sola noche ¿no? obviamente como el cuerpo no les da para tanto pues tienen que recurrir a drogas pues para tener esta vitalidad por así decirlo y poder llevar a cabo estas relaciones sexuales ¿no? entonces bueno ahí sí estamos viendo que no es una necesidad de depurar nuestra líbido natural sino es una cuestión patológica ¿por qué? porque si incluso yo necesito recurrir a sustancias con tal de satisfacer esto bueno no lo estoy haciendo de una manera normal ¿no? entonces eso por un lado dos generalmente las personas hipersexuales cuando despiertan de tener tantas relaciones sexuales pues se sienten muy vacíos se sienten muy solos entonces son personas que no buscan el sexo como tal sino lo que buscan en la compañía emocional entonces esto también de alguna manera limita su interacción con otras personas porque al final son personas que dicen es que yo quiero tener una relación pero no puedo ser fiel por ejemplo o no no le puedo ser fiel a mi pareja bueno pues estamos viendo que hay una adicción al sexo y esta adicción pues está de alguna forma sublimando carencias emocionales o afectivas eso se refiere a la hipersexualidad continuamos por favor y por último y con esto básicamente voy a ir cerrando porque me comentaron que más o menos la conferencia tenía que ser una y cuarto para la sesión de preguntas el trastorno de depresión mayor que es muy común también en las personas en general de hecho aquí les platico algo la OMS decía que para el 2020 iba a ser el año de la depresión pues bueno con todo esto que pasó de la pandemia y lo que estamos viviendo pues realmente es cierto la depresión y la ansiedad hoy en día está a todo lo que da son de los dos trastornos que tal vez más trate yo en el consultorio y que son muy frecuentes que te hablen las personas es que me siento deprimido me siento ansioso y pues bueno esto si no no podríamos decir es exclusivo de un sector o de un factor económico de la gente alta media baja o de homosexuales bisexuales no o sea todas las personas estamos expuestos a esto y a lo anterior ¿no? pero aquí porque yo les hablo de depresión mayor dentro de esto porque justamente el no aceptarse pues obviamente inicia si yo no me acepto me siento triste si yo me siento triste me siento ansioso si yo me siento ansioso pues no me siento a gusto entonces empieza la anedonía ya no disfruto lo que hago empieza la bulia ya no siento reconocimiento por lo tanto me siento deprimido me siento incapaz no me siento bien conmigo mismo y ahí es donde comienza el conflicto ¿no? entonces lamentablemente un alto porcentaje de la población dentro de la comunidad pues tiene estos problemas de depresión que muchas veces no se atiende y pues de alguna forma busca las salidas más comunes de una persona deprimida que es el consumo de alcohol el consumo de drogas la hipersexualidad y pues que esto hay que darle una atención ¿vale? continuamos ok hay una solución para todo esto pues sí chicos sí sí hay una solución número uno los tips que ya les di para cómo dar la mala para cómo dar la noticia en el sentido en cómo se va a expresar el hecho de mi sexualidad de mi preferencia cómo voy a hablar con mis padres con mi padre con mi madre con mis cuidadores primarios con mi entorno pero si existe algo más fácil para intentar mediar estas relaciones pues es justamente la terapia familiar ¿no? un espacio donde exista un tercero el cual pues bueno tenga el conocimiento para mediar las conductas familiares y para orientarlos hacia conductas positivas entonces sí sí existe una solución la terapia familiar siempre viene muy bien acompañada obviamente de la terapia individual ¿no? cada padre debe de expresar por qué no se siente a gusto con la decisión que acaba de tomar su hijo o hija por qué se siente defraudado o por qué no se siente el hijo debe de expresar qué es lo que está ocurriendo con él con este proceso de cambio alrededor de su persona y con base en eso pues justamente intentaremos dar una solución para que todos los integrantes de la familia estén conformes y satisfechos con los cambios que van a ocurrir que como siempre yo les explico los cambios son plenamente idealizados no va a cambiar nada en realidad solo va a cambiar la idea de lo que yo tenía de lo que es mi hijo y de lo que es una estructura familiar siguiente por favor bueno algo muy importante que a veces eso les cae un poquito gordo a los pacientes pues es que también dentro de estas terapias familiares lo que vamos a buscar pues es justamente establecer normas dentro de esto ¿no? número uno hacer que los padres pues simplemente sigan con las mismas normativas reglas que habían en casa esto no va a cambiar ¿no? fomentar la buena autoestima en cada uno de ellos en tanto en los padres como en la persona pues justamente para que haya una buena interacción los lazos afectivos inicialmente pueden fracturarse sí pero también se van a recomponer si hay una buena comunicación dentro de esto y sobre todo educar a los padres hacia la diversidad sexual eso es lo más importante por eso estos foros estos espacios a mí me parecen también y por eso es que yo apoyo tanto a sus compañeros porque al final si esto les sirve y si lo ponen en YouTube y en otros espacios y esto lo escuchan más personas pues se van a dar cuenta que tenemos que dejar a un lado esa tradición cultural esa tradición social y dejar a un lado estos estigmas sociales patológicos de que la diversidad sexual es incorrecta no simplemente debemos de normalizar estas preferencias debemos de normalizar la sexualidad y listo cada una persona cada uno de nosotros tomar una decisión como es lo que aparentemente se está logrando y a partir de eso llevar una vida pues como otra persona singular o sea no estigmatizarnos ah yo soy homosexual ah yo soy yo soy gay yo soy lesbiana yo soy transexual no 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 va por ahí realmente si nosotros queremos construir una sexualidad emocionalmente sana debemos de incluso también en algún punto derrumbar todas esas divisiones y simplemente entender que es la sexualidad y se acabó entre más foros existan de este tipo pues mayor conciencia vamos a ir adquiriendo ¿no? yo pongo como ejemplo generalmente países que tienen un poquito más de desarrollo que si se dan cuenta ya están logrando este punto a tal grado de la normalización de la sexualidad en donde ya no hay necesidad de hacer justamente estas divisiones simplemente las personas eligen su sexualidad la ejercen y ya está ¿no? entonces mientras nosotros logramos reeducar de esta forma a la sociedad pues justamente está este proceso estos tips pues para que ustedes jóvenes ustedes chicos y chicas que a lo mejor tienen duda ahorita de cómo comentarle a sus papás a su entorno pues no no caigan en estos puntos de rechazo no se sientan así al final ustedes están tomando la decisión y son libres de ejercer su sexualidad como deseen y dispongan ¿ok? continuamos por favor y pues básicamente esto es todo por mi parte les doy las gracias ahí les dejo mi teléfono les dejo mi correo electrónico si tienen alguna duda pues háganmela saber en facebook me encuentran como Javier Jaime Cienfuegos y pues bueno básicamente yo me pongo a sus órdenes y me imagino que ahorita habrá alguna sesión de preguntas y pues con esto vamos a terminar gracias así es doctor pues como ya bien dice tenemos un tiempo un pequeño tiempo para algunas preguntas no sé si alguien quiera dejarlas en el chat o también sus micrófonos están habilitados por si alguien quiere decir algo aquí hay una dice desde su perspectiva qué tan recomendable es hablar con los papás de tu pareja que no aceptan la relación si es afirmativo en qué momento y cómo sería la mejor manera de hacerlo ok mire ahí obviamente la pareja en este caso el implicado pues es el primero que tiene que hablar con sus padres me imagino que él ya abrió su sexualidad y pues bueno lo están rechazando entonces tú como pareja puedes ser un apoyo emocional pero si los padres realmente no quieren aceptar el hecho de que su hijo o hija tenga estas preferencias pues bueno va a ser muy difícil que a ti como pareja te escuchen entonces incluso puede llegar a la parte de la agresión yo ahí sí no recomiendo que tú te acerques porque puedes exponerte incluso a que te violenten ok entonces a lo mejor ahí lo que podría recomendarle a tu pareja si es el caso pues es decirle oye vamos a un espacio reitero alguna terapia en donde tú te presentes ahí y expongas porque eres a lo mejor una persona indicada para su hijo que expongas los pros y contras de lo que tú quieres pues realmente hablar con ellos porque si tú llegas a lo mejor a su casa o algún espacio pues básicamente si ellos no han aceptado a su hijo pues mucho menos te van a aceptar a ti como externo entonces no recomiendo tanto ¿no? el presentar una pareja generalmente como yo les comentaba después de dar la noticia yo recomiendo que sea un año después ok un año después ya para acercar una pareja hacia los padres y para que los padres no tengan esa incomodidad también mencionan si es necesario comentar con los padres la orientación a ver ¿cómo? si es si es necesario que comentemos esa parte con los papás o es algo que se puede omitir o sea que si yo le tengo que decir a mis papás que soy o no compartir mi orientación o puedo guardarlo ya 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 entendí no generalmente si es recomendable porque al final tus papás si tienes una relación medianamente estable o estable con ellos pues en algún momento es un hecho que ellos te van a preguntar porque tienen volvemos a la misma expectativa o sea si sean padres lejanos oye la novia oye el novio y esto va a ejercer una presión realmente no hay por qué negar esa parte o omitir es necesario comentarlos pero pues también hay que darnos volver reitero pues el tiempo y el espacio en que nosotros consideremos prudente hablar y con ellos y mencionarles esta decisión que estoy tomando pues justamente alrededor de mi sexualidad ¿no? entonces yo siempre recomiendo que sí sí se hable y volvemos a lo mismo se lleva este proceso del duelo ok muchas gracias Doc y también comentan yo no quiero tener pareja antes de decirle a mis padres pero siento que no me van a creer si no tengo pareja ¿qué debería hacer? y no y también menciona que no quiere incomodar a su pareja por la situación claro bueno ahí esto sí es un poco complicado pero al final estoy no el tener o no tener pareja no te limita al decirlo a tus papás ¿no? o sea lo que sí te recomienda es que lo hables inicialmente con tus papás y si ya tienes por ahí alguien en mente pues bueno hasta que lo hables y veas su reacción pues tú ya puedas empezar a normalizar y decirles miren estoy conociendo una persona ya después de mencionarles esto y ver su reacción estoy teniendo un proceso de noviazgo con esta persona y ya hasta el último ya que ellos empiecen a normalizar la condición pues justamente si los padres están de acuerdo pues presentarles a la persona porque también hay algo que pasa muy curioso a veces creemos como ay es que mis padres rechazan a mi pareja porque soy homosexual ¿no? hay padres que realmente aunque tú seas heterosexual rechazan a las parejas o sea tú llegas a una casa y hay papás que a lo mejor tú tienes novia y le caes gordo tú ¿no? y dices ay pues este que me lo traes ¿no? entonces tampoco hay que tomarlo personal ¿no? o sea porque a veces pasa esto y ya también todo queremos culpar a que es por ser o no ser ¿no? o sea realmente pues hay padres que no tienen esa apertura social y pues listo también es respetable ¿no? entonces lo que se trata aquí es de no forzar a nadie a nada básicamente es eso ok muchas gracias y también mencionan ¿es malo que los padres no se enteren de que una pareja es transexual aún después de años de la relación? bueno híjole pues me imagino que los padres incluso a lo mejor ya conocen a la persona o no sé si tú le hables en ese sentido que es femenino o masculino no conozco muy bien el caso pero al final en algún momento pues si se llegan a enterar obviamente se va a cambiar la estructura de la idea que tienen sobre ti sobre la pareja ¿no? entonces la verdad en ese sentido pues sí siempre lo mejor es comentarlo ¿no? o sea al final sobre todo si ya llevas una relación de tantos años pues siempre es bueno hacerle mención digo a menos de que si tú ya sea una persona que realmente es un ha hecho un cambio de sexo a tal punto en donde no sea nada notorio en donde pues básicamente pueda convivir con las personas y esto no se resalte pues bueno eso tendrías que preguntárselo a la pareja ¿no? oye a ti te gusta que comenten que tú a lo mejor antes eras en género masculino y si la pareja te dice que no pues realmente también es algo que tú debes de respetar ¿no? pero es muy difícil encontrar realmente personas transexuales que no haya algún tipo de facción o algún tipo de situación que no determine o a que sepas pues que hubo obviamente un cambio ¿no? es muy difícil no quiere decir que sea imposible hay mucha gente que si lo logra pero realmente si este es el caso pues yo les recomiendo que ahí si es una pregunta que se le tiene que hacer a la pareja porque al final es la implicada o el implicado bien si es necesario esperar un año para decirle a los padres o si el duelo puede ser con un tiempo más reducido como les comento o sea el proceso del duelo que van a vivir los padres generalmente se amplía un año ¿no? o sea tú le puedes decir cuando tú quieras o sea no quiere decir ay ya descubrí que soy homosexual ya me siento bien no debo de esperar un año no o sea yo le digo por ejemplo hoy que es 12 de junio no quiere decir también que debo de esperar al otro año del 12 de junio del 2021 pues para ya hacer mi vida como una persona homosexual no obviamente hay procesos de duelo que son más breves eso depende también del tipo de padres que tengamos yo les recomiendo ese proceso del año porque generalmente las etapas por eso se hacen estudios los padres o las personas que vivimos un duelo en cualquier tipo de forma tenemos este año pues para minimizar los impactos no entonces si los padres a los tres meses pues ya los ves normal ya los ves tranquilos pues tú justamente ve tanteando esa parte no ah ok ya tengo novio ah está bien ah ok me gustaría un día traerlo a la casa ah perfecto es invitado bueno pues que padre no o sea realmente no hubo un proceso de cambio padres muy maduros no pero hay padres que pues sí incluso cuando se hace un duelo patológico pues esto nunca va a llegar a una aceptación ahí es donde intervenimos nosotros como profesionales pues para intentar llevar un buen proceso en estos padres ok y bueno ya por último para cerrar las preguntas porque por cuestiones de tiempo claro preguntan doctor ¿cómo puede ayudar a un familiar que está pasando por este proceso? bueno está pensando en cómo decirle a sus padres y no sé cómo puede ayudar bueno no sé cómo pueda ayudarlo a influir en la actitud que vaya a tomar su familia comparte un poco de esta plática sobre todo que les dé los detalles simplemente necesarios ok si es una chica mira pues a lo largo del desarrollo de mi vida me he dado cuenta que no me siento atraída por los hombres me gustan como tal las mujeres me siento inclinada hacia esto aún no he tenido mayor experiencia pero es algo que les quiero comentar pues para que ustedes también estén enterados porque son mi familia los quiero y les tengo un respeto exactamente lo mismo hacia una cuestión de varón ¿no? entonces hacerles ver acuérdense siempre que nosotros comunicamos algo hay que hacerle ver que la persona que le estamos comunicando es importante para nosotros y por eso lo estamos tomando en cuenta no quiere decir que estamos buscando su permiso no lo que estamos buscando es simplemente que ellos estén enterados de algo que deseamos compartirles entonces ahí lo muy importante es que se dé la noticia o sea que tú lo orientes a dar la noticia inicialmente con el padre yo reitero que sea más acercado a él y posteriormente con otros padres si es el caso ¿no? si es el caso que el chico se lleva mejor con el padre y es más comprensivo decírselo a él y después ya los dos padres juntos pero ya está uno enterado y de alguna forma este padre va a intentar minimizar el impacto ¿no? pero si a los dos se les llega de golpe pues ahí no sabemos porque incluso los padres pueden comenzar a pelearse ¿no? también puede pasar la idea de que un padre le diga al otro ah tú ya sabías y no me habías dicho ojo ahí hay que comentarles ¿no? siempre no es que yo me acabo de enterar también pero decidimos pues justamente para evitar algún tipo de conflicto ¿no? entonces para que entre ellos no haya disputas también de que oye si tú ya sabías por qué no me habías dicho ¿no? porque a veces ocurre incluso problemas familiares de esta magnitud entonces la mejor forma de ayudarle pues es comentándole esto hay que dar los detalles necesarios únicamente no más intentar responder las preguntas que vayan a realizar los padres no sentirse ofendido y pues justamente darles información ok la homosexualidad no es una enfermedad no me ocurrió nada no es culpa de ustedes simplemente es una decisión ¿vale? ok pues muchísimas gracias doc vamos a dar por terminada la sesión de hoy ya saben que seguimos con más ponencias respecto al congreso que para que se quedan ahí en el grupo también tenemos una evaluación de la ponencia del día de hoy y bueno ya saben que va a estar disponible en YouTube para que puedan compartirla y hacerla llegar a más personas y bueno muchísimas gracias por su tiempo doc estamos en contacto y bueno muchas gracias a todos por estar aquí excelente y si alguien tiene alguna duda pues ya ahí tienen mi Facebook Javier Caimé Cienfuegos tiene mi teléfono mi correo y pues con gusto yo se lo resuelvo ¿vale? gracias gracias gracias